Después de los enfrentamientos entre la policía y los combos de los chivos y pájaros, situación ocurrida el pasado 20 de julio en Belén, Alta Vista, el alcalde de Medellín sigue visitando la zona para acompañar los procesos de retoma del control del lugar. Además, aprovechó para dar inicio a las votaciones de los proyectos del presupuesto participativo, donde busca evitar que los combos de la zona se apropien de los recursos. Muchas veces porque no colaboraba, porque no veía acciones concretas. Cuando la gente siente que realmente sí tenemos el interés, eso tiene un nombre claro y es confianza. Hay que generar confianza en las comunidades, acompañarlos y por eso estamos acá. Los resultados se están viendo y se van a seguir viendo durante todos estos días. Por su parte, el secretario de Seguridad indicó que estos proyectos están blindados y para eso se modificó el modelo de contratación y destinación de dinero. Tienen que tener unas estructuras, unas estructuras técnicas fuertes y estructuras que en todo momento puedan ser transparentes. Para eso está la personería, para eso está la contraloría y para eso está la información que hemos recogido nosotros de la fiscalía también, que tendrán que someterse a todos estos filtros quienes vayan a pretender ejecutar presupuesto participativo. El alcalde de Medellín también resaltó la colaboración de la comunidad con las denuncias que está realizando, lo que agilizará las capturas de los integrantes de los tres combos, los chivos, los pájaros y mano de Dios.